Este programa es presentado por Abogado José Guerrero Don Pandoral A Fuego Lento Restaurante Orlando Salón The Rejuvenation Bar Spa Ay Dios mío, limpiando las energías acá en Chica al Día Comenzamos una semana súper conectado con todos ustedes Y por supuesto si desean estar bien informados Además de disfrutar toda la programación de nuestra casa EVTV Entren ya a nuestra página web que es www.evtv.online Donde hay noticias, segundo, segundo, minuto, minuto Hora, hora, lo que ocurre en Venezuela y en el mundo Y como siempre decimos el equipo de prensa está fuego al cañón ¡Bum! Pero además mi gente, si usted quiere estar bien informado Entendiendo y nosotros comprendemos en nuestra casa EVTV El cerco de información que existe en Venezuela Para todos ustedes tienen nuestra app de EVTV Totalmente gratuita, la pueden descargar Y de esta manera tener la programación en vivo u on demand Así que ya saben, descarguen la aplicación de EVTV Y recordarles a todos que en nuestro canal de YouTube Usted puede hacer la suscripción, ahí le da la campanita Y por supuesto es parte de todos los que están conectados Para recibir de primera mano la información Y los programas que tenemos para todos ustedes Pues bien, son muchos los videos que han enviado este fin de semana Precisamente a todo el equipo de producción de EVTV A través de nuestras plataformas digitales Así que tal si comenzamos ya de una A verdades y mentiras Lamentablemente el avance del autoritarismo Privó sobre toda la genuina disposición al diálogo Todas las tentativas desarrolladas hasta ahora Para llegar a un entendimiento mutuo Han fracasado ante la avanzada autocrática El signo característico de todo autoritarismo Es precisamente su indisposición al diálogo Su negativa a la construcción de consensos Y su tendencia a la imposición y al acaparamiento del poder Las repercusiones de ese control autocrático Son devastadoras Venezuela perdió el 70% del Producto Interno Bruto Durante la última década Con las tres reconversiones monetarias Implementadas desde el año 2008 Nuestra moneda ha perdido 14 ceros La hiperinflación registrada entre 2017 y 2022 Rivaliza con Nicaragua en los años 80 Como la más larga y profunda Que hace que se ha registrado en la historia Mi país vive Pues Edmundo González Urrutia Tiene un momento importante Para dar declaraciones con referencia A lo que se vive en Venezuela Y muchos preguntaban por supuesto Por las diferentes filtraciones de información De lenguaje no verbal Al comienzo de sus palabras Él hace cierto movimiento De preparar la boca O preparar los labios Para poder dar sus palabras O su comunicación Es importante destacar Que este tipo de efecto De saborearse un poco la boca Es cuando realmente tenemos una intención De aclarar y de decir muchísimas cosas Nuestro cerebro De la manera subconsciente Empieza a producir una salivación O una acuosidad Disculpen Un poco más marcada Cuando sabe que lo que va a decir Tiene importancia Y esto está muy relacionado Con el efecto que tenemos En el cerebro Y en nuestro organismo Cuando nos vamos a alimentar Cuando vamos a comer Cuando vamos a recibir Precisamente los nutrientes Nuestro cuerpo Procesa el mismo mecanismo De acuosidad O preparación de saliva Y cuando el ser humano Va a decir cosas Que considera importantes De valor Y que además Pueden aclarar muchos panoramas Tenemos la misma tendencia De movimientos Por supuesto Edmundo González Urrutia Nuestro presidente electo Mantuvo un lenguaje no verbal Bastante sereno Bastante ecuánime Como ya lo caracteriza Obviamente como buen Diplomático Que ha sido Durante su vida Como embajador Y pues Aclaró los puntos Que habría que aclarar En esta presentación Dejen ustedes Sus comentarios A través de las plataformas digitales Y por supuesto Que opinan ustedes De sus palabras Y de lo que aclaró Además para la comunidad Internacional Pero no quedamos hasta acá Con los videos Y material enviado Por todos ustedes A través de las plataformas digitales ¿Qué tal si vemos el siguiente? Y analizamos juntos ¿Tú crees que era concebible Ganar una campaña Electoral en Venezuela Sin que a ti te dieran Una sola entrevista En televisión O radio nacional? ¿Tú crees que eso era posible En la Venezuela de antes? ¿Tú crees que era posible Ganar una campaña Sin que ningún empresario Importante del país Te diera apoyo? Porque no me va a apoyo Porque el dinero Que nosotros hemos conseguido Ha sido Muy importante Darnos cuenta Que ciertamente En Venezuela Era conocido Que cualquier candidato A posición pública Pues tenía La gran posibilidad De conversar En los medios de comunicación Tanto privados Como públicos Y es una realidad Que los candidatos De la oposición Sobre todos aquellos Que sabemos Que son de la oposición real No alacranes No tuvieron la posibilidad De estar en medios De comunicación Públicos Para declarar Y algunos privados Tampoco le dieron La oportunidad Lo cierto es que Margarina Machado Habla desde la claridad Y de la certeza Cierto movimiento Su externo Que da señal Que está un poco molesta Obviamente por lo que ha enfrentado Pero fíjense Que cuando va a hablar De los recursos económicos Que pudo recibir Ella O toda la campaña Manejada por ella En ningún momento Bloqueó el rostro Sino que abrió Precisamente el lateral De su cabello De su oreja Y del movimiento De su cuerpo Señal importante De que está clara De donde fue Que se recibieron Los recursos Y de donde hubo La movilización Para poder apoyarla Ojalá el régimen Pudiera hacer Este tipo de movimientos Cuando habla De dinero Y de recursos De sus comentarios A través de las plataformas Digitales Que opinan ustedes Pero la realidad En Venezuela Es cada día Más compleja Para los jubilados Para nuestra gente Que trabajó Por tantos años Y los sueldos Son realmente miserias Para no llamarla Migajas Veamos este video Y analizamos juntos ¿Qué le dice usted Sobre el pago De los aguinaldos? Mire, yo como Trabajador De Cadáfes Ahorita en Corpo Lepe Muy descontento Porque Con las utilidades Que acabo de cobrar Ahí en el banco Pues ni pago Un café con leche Menos Como que Y es que no hay otra manera No hay otro lenguaje No verbal Idóneo Para hablar De que realmente El sueldo Que reciben Nuestros pensionados Incluso De lo que sería Cadáfes O la electricidad Pues simplemente Reciben Cinco dólares Al mes Mi gran pregunta es ¿Qué tanto Se puede comprar En Venezuela Con cinco dólares? Ustedes a través De las plataformas digitales Comenten Que se puede comprar Por cinco dólares Durante un mes Luego de tantos años De trabajo Eso es lo que reciben Los jubilados Y pensionados En Venezuela De sus comentarios A través de las plataformas digitales Hacemos una pequeña pausa Y al regreso Seguiremos descubriendo Verdades y mentiras Acá en Chica al Día Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!